Si me preguntas si te quiero de verdad Si en la distancia necesito tu cariño Si me preguntas yo te quiero contestar Que para mi tu eres el sueño mas querido Cada día mas necesito saber de ti Cada día mas necesito tenerte aqui Cada día mas a tu lado quiero vivir Y luchar los dos por el mismo amor Cada día mas y mas Y luchar los dos por el mismo amor Cada día mas y mas Si me preguntas si te quiero de verdad Del instante que llegaste tu a mi vida Si me preguntas yo te quiero contestar Que tu me diste la razón para vivirla Cada día mas necesito saber de ti Cada día mas necesito tenerte aqui Cada día mas a tu lado quiero vivir Y luchar los dos por el mismo amor Cada día mas y mas Y luchar los dos por el mismo amor Cada día mas y mas Cada día mas y mas Cada día mas y mas Gracias por ver el video.